Hola amigas y amigos, bienvenidos. El día de hoy nos traigo otro video más con la interpretación de las velas y en este caso de la llama. ¿Qué representa cuando la llama es vacilante? Cuando está muy chiquitita, cuando es muy pálida, les llaman una luz muy mustia, que incluso pareciera que se quiere apagar repentinamente. Si este video te gusta, por favor no olvides regalarnos un like, no dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cabe Esotérica y recuerda que estamos impartiendo unos cursos de las velas, veladoras, sirios, que contienen información maravillosa que seguramente te va a encantar. Bueno, una llama vacilante representa que debemos de hacer transformaciones necesarias antes de realizar el pedido. Transformaciones necesarias antes de realizar el pedido. Es decir, a veces pedimos cosas que no son coherentes a nuestra vida en ese momento. Debemos de ser coherentes entre lo que estamos pidiendo y nuestra vida práctica. Hay veces que pedimos cosas que, aunque en la teoría suenan muy bonitas, en la vida práctica tal vez no sería lo ideal para nosotros. Un ejemplo, si pides demasiado trabajo, tenemos que ser coherentes con que si tienes más trabajo, vas a tener menos tiempo para con la familia o menos tiempo con tus hijos. Viceversa, si a lo mejor lo que tú quieres es tener más trabajo y decides encargar a un niño o empiezas a hacer rituales para embarazarte, me queda claro que en algún momento vas a tener que faltar al trabajo para tener al bebé, para atenderlo en la cuarentena, para que tú también termines de sanarte, de curarte, de restablecerte después del embarazo. Y entonces, obviamente, eso chocaría con tus planes. Entonces, seamos bien coherentes de lo que estamos pidiendo. Lo mismo que, por ejemplo, hay veces que decimos es que quiero regresar con mi novio, pero al mismo tiempo, cada vez que estás con él se están peleando porque él te fue infiel, porque ya tienen demasiada historia, etc. Entonces, una llama vacilante y demasiado pequeña nos estaría hablando de que primero debemos de hacer transformaciones internas, para que realmente lo que estamos pidiendo se pueda lograr y realmente sea positivo para nosotros. Incluso en un determinado momento podría representar que esa situación se está bloqueando, pero como para bien nuestro. Bueno, si estos videos te están gustando, por favor no olvides regalarnos un like. Les mando un enorme beso. Linda tarde. Bye. Hola, amigas y amigos. Bienvenidos. Ahora nos traigo una sorpresa, una noticia, un aviso maravilloso. Ya saben que habíamos estado dando unos cursos el año pasado, para los que no sepan, no se preocupen, aquí viene toda la información. Pero en vista a que me pedían más cursos, más clases de todo esto, y hemos estado, bendito Dios, dando bastantes cursos de todo esto, es que decidimos hacer unos nuevos diplomados. Sí, ya no nada más vas a tomar tu curso, te vas a llevar tu diploma. Por aquí te dejo la imagen del diploma. La verdad es que un diseñador que es muy bueno y la verdad es súper creativo, creativo, trabajamos en conjunto y salió esta maravilla de diplomas. Tenemos diplomado de los chakras, cómo desarrollarlos, cómo despertar tus poderes de Dios, despertar el Kundalini, etc. Tenemos un diplomado de tarot que nos enseña desde cómo despertar las cartas, cómo ritualizarlas para ti, la ética del tarotista, cómo protegerte, tanto de las energías propias como de las energías del consultante, etc. Ya también tenemos unos cursos preciosos, la verdad es que estoy muy agradecida con Los Ángeles por su inspiración, porque de verdad quedaron maravillosos. Tenemos cursos, tres cursos de Los Ángeles. Curso básico, curso nivel medio y curso avanzado. Es que de verdad la información de Los Ángeles es maravillosa y en un solo curso iba a ser así como demasiado la embarradita, así que no se iba a disfrutar nada. Entonces decidimos mejor hacer tres cursos para poder explicarlo a detenimiento. El diplomado de Los Ángeles también está delicioso. Tenemos también un diplomado del mundo onírico, el mundo de los sueños, y un diplomado de las velas. Todo el trabajo y todos los rituales que se pueden hacer con los sirios, los sirios pascual, las velas, veladoras, velas de colores, cómo trabajarlas, cómo ritualizarlas, untadas de aceite, de hierbas. Bueno, la verdad es que estos diplomados quedaron muy, muy hermosos. Te invito con todo cariño a que si quieres animarte a tomarlos, de verdad, es muy cómodo. Si no estás aquí en México y que me digas, Ay, Iván, es que no lo puedo ir a tomar, no te preocupes. Entonces, podemos darte el curso vía online, ya sea vía Skype o vía Facebook en videoconferencia. Es exactamente igual que si estuviéramos en persona. Entonces, no importa en qué parte del mundo te encuentres, puedes tomar estos diplomados. Aparte del diplomado, es decir, del curso como tal, al final del curso se te entrega tu diploma de asistencia. Y aparte, si tú gustas, cada uno de estos diplomados cuenta con su libro de trabajo. Entonces, si tú quieres, y si es bastante, bastante la información que se nos da, obviamente son extractos, porque de cada uno de estos temas se podrían hacer cátedras de tomar clases durante un año. Entonces, obviamente son extractos, pero precisamente con la información más importante y más relevante para que tú puedas trabajar con estos temas. Te decía, aparte del curso, independientemente tenemos su libro de trabajo en el que viene contenido toda la información del curso que vamos a dar para que así no tengas que estar tomando notas. El costo de los cursos es de solamente $900 pesos mexicanos si estás aquí en México y de $90 dólares si estás en el resto del mundo. El costo del libro, que es esa parte, ese es opcional, si quieres lo compras y si no, bueno, no hay ningún problema, puedes ir tomando notas. Es de solamente $170 pesos si estás en México o de $13 dólares si estás en el resto del mundo. En ambos casos, como te digo, aparte del curso, es el libro y tu diploma viene incluido, obviamente con tu nombre. La verdad es que los diplomas quedaron preciosos. Si quieres más información de cada uno de los cursos, les voy a hacer también, para que este video no se haga demasiado largo, un video específicamente por cada uno de los cursos explicando sus temas, su temario, para que te des una idea de los temas tan maravillosos que puedes aprender. Si quieres más información, digo, aparte de lo de los videos y que los puedas ir a ver, si quieres comunicarte conmigo para que tengamos las clases y todo esto, como te digo, ya sea en persona o ya sea vía las redes sociales, escríbeme por favor a mi correo electrónico cabaguna.com De todas formas, aquí en la cajita de información te voy a dejar el correo electrónico para que te comuniques conmigo. Bueno, espero que les dé tanto gusto esto de los diplomados y de los cursos como a mí me está dando, porque la verdad es que el ambiente se hace muy bonito en los diplomados. Aprendemos todos juntos y la verdad es delicioso poderlos conocer y poder estar con ustedes. Entonces, bueno, espero que te animes a tomar estos cursos. Me encantará conocerte, me encantará verte en persona. Si estás aquí cerca y si no, no importa, nos podemos ver a través de Skype o nos podemos ver a través de Facebook para que precisamente pueda enseñarte. Bueno, les mando un enorme beso. Linda tarde. Bye. Bye.